Bienvenidos, queridos estudiantes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la literatura de tradición oral de la selva. Es un tema de literatura. Espero que les guste mucho. Soy el profesor Paola Astorga y nos adentramos entonces a la clase. Bien, en primer lugar, tenemos que entender algo. La tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? La tradición oral se define como todas aquellas expresiones culturales que se transmiten de generación en generación y que tienen el propósito de difundir conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones. Forma parte del patrimonio inmaterial de una comunidad y se puede manifestar a través de diferentes formas habladas, como por ejemplo cantos populares, cuentos, mitos, leyendas, poesía, etc. En pocas palabras, la tradición oral es aquel conocimiento, aquel acervo cultural que se va acumulando de generación en generación y sirve como identidad cultural a un pueblo o a una nación también y que se difunde particularmente de manera oral. ¿Cómo qué? Como canto popular, como cuentos, como mitología, a través de todos esos medios artísticos, literarios dentro de una población. Bien, ahora, la tradición oral posee dos elementos principales muy importantes. En primer lugar, la identidad cultural, que es la forma en cómo se concibe una comunidad con respecto de otras comunidades. La identidad cultural, ya lo dije, la forman todas aquellas expresiones particulares de un pueblo. Bueno, entonces, esto, ¿no? Obviamente, desarrollado dentro de un espacio cultural, ¿no? Entonces, como se desarrolla dentro de un espacio cultural y se va difundiendo de generación en generación y se mantiene viva, esto es lo que genera una identidad cultural, ¿ya? Entonces, es la forma en cómo una comunidad se ve a sí misma. Eso es identidad cultural. Cómo se desarrolla a sí misma, eso es comunidad, identidad cultural. Ahora, lo segundo es la memoria colectiva, que son básicamente todos los acontecimientos que son parte de la historia de una comunidad y que ayuda a definirse ante otras comunidades. Tiene la finalidad de ser transmitida para reafirmar su identidad comunitaria. O sea, si ya tengo una identidad cultural, algo que me dice quién soy, la memoria colectiva es mi historia, la historia de mi comunidad. Todos, absolutamente todos nosotros, tenemos una memoria colectiva, porque pertenecemos a una comunidad. Aunque no lo parezca, pertenecemos a una comunidad. Y esta comunidad tiene sus tradiciones, tiene su mitología, tiene una serie de historias, de historias, de tradición, que se van difundiendo entre sus miembros y que se convierten en historia, es decir, en parte de su identidad cultural. Eso es la memoria colectiva. Bien, ahora vamos a entrar un poco a la literatura de tradición oral de la selva, que dicho sea de paso, ayuda muchísimo a la identidad cultural también de los pueblos de la selva. ¿Por qué? Porque estos cuentos, estos poemas, estas leyendas, estos mitos, alimentan, alimentan no solamente la memoria colectiva de estos pueblos, sino también su identidad cultural. Entonces, la literatura de tradición oral de la selva es aquella que refleja la historia y tradiciones de los pueblos nativos de la selva de nuestro país. Tienen algunas características. Primero, la literatura de tradición oral de la selva está profundamente arraigada al espacio geográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que todo, absolutamente todos los mitos y las leyendas están relacionadas, por ejemplo, al río Amazonas, que es propio de la selva, a la idea del bosque, que es propio de la selva. Entonces, todas estas historias necesitan del espacio geográfico. Al final, el espacio geográfico también ayuda a generar una identidad cultural. Como dice el PowerPoint, es la geografía misma la que genera ficciones. Es decir, la geografía genera los cuentos, las tradiciones, los mitos y las leyendas. Además, la naturaleza y el hombre conviven en una relación de vida. Es muy importante. Cuando se habla de mitología de la selva o mitología de la sierra o de la costa, siempre la idea de lo natural, de la naturaleza, de aquello que rodea al hombre, se da a una relación. Y en esta relación de convivencia se generan los mitos y las leyendas. Es decir, hay una relación de vida porque al haber esta relación se generan historias que vamos a narrarles más adelante. Por otro lado, los relatos se transmiten de generación en generación de manera oral y varían según la zona en la que se relata. Cuando hablamos de literatura de tradición oral, siempre van a haber diferentes versiones para un mito. Por ejemplo, en la imagen que aquí les muestro, tenemos el Chuyachaki. Y el Chuyachaki tiene diferentes versiones para contarse. Para los que no sepan, el Chuyachaki es el duende del bosque, el duende de la selva. Y muchos lo relacionan con diferentes situaciones e historias. Entonces, cada pueblo tiene su versión del Chuyachaki. Hay elementos mágicos y animistas en la literatura de tradición oral de la selva. Sí, por ejemplo, el Amaru. El Amaru, que es una serpiente de piedra. O el mismo Chuyachaki, como es parte del bosque, todo lo que él representa está animado. Es decir, es parte de lo fantástico. Y por último, es un tipo de literatura que intenta crear una identidad cultural. A continuación, voy a compartirles algunos mitos y leyendas de tradición oral de la selva. Espero que les guste. Primero, vamos a leer la leyenda del delfín rosado, que está relacionada al elemento agua. En las calurosas noches de la Amazonía, no es extraño escuchar a pescadores invocar la presencia de los delfines rosados. Bufeo, 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 exclaman, goteando las aguas oscuras en busca de un reflejo rojizo momentáneo que les indique el camino que haya podido tomar el animal, después de que en sus comunidades desaparezca alguna bella joven sin motivo aparente. Según cuenta la leyenda, en días de fiesta por aniversario de algunas comunidades, llegaban de los poblados vecinos decenas de habitantes para comenzar las celebraciones. Entre ellos, puede verse un hombre alto y apuesto con apariencia extranjera que lleva un impoluto traje blanco y usualmente un sombrero de paja de a la ancha. En la confusión de los festejos, este extraño visitante seducirá a una chica en base a historias maravillosas de relatos y tierras remotas. Cuando la joven sucumbe al hechizo de su encanto, el hombre la irá guiando fuera de las miradas hacia la vereda del río y la invitará a sumergirse en sus profundas aguas. Una vez allí, el hombre tomará su auténtica apariencia de delfín rosado, el rey de las aguas, que usa carachamas como zapatos y anguilas como correas para su pantalón. La joven, seducida por el delfín rosado, una vez que comienza a surcar su nuevo mundo acuático, empieza a perder la memoria de quien fuera en el pasado y surcan la piel de su cuerpo miles de brillantes escamas. Y es gringo, blanco, se lo relaciona con un hombre de apariencia extranjera que rapta a las doncellas, a las jóvenes y se las lleva a su reino marino, reino marino para desaparecerlas. Muy bien, el siguiente cuento que está relacionado con el fuego es una leyenda machiguenga del libro El Paraíso Amazónico del Perú del Parque Nacional Manu, cuando el sol era un perezoso. Según cuenta la leyenda, el sol era hace mucho tiempo un oso perezoso que subía muy lentamente hacia el cielo para calentar un poquito la tierra. Luego, se iba de repente sumiendo a la tierra en oscuridad y frío. En su devenir caprichoso, el sol calentaba y volvía a enfriar a los hombres, que esperaban esos momentos de luz para reunir sus alimentos y dejarse entibiar por sus rayos. Más tarde, aparecieron dos soles, fruto de la unión de la luna con una mujer. Los dos soles, también caprichosos, se bañaban en los ríos como patos que la gente trataba de atrapar para subirlos al cielo y dar así calor. Pero estos animales eran tan escurridizos que tuvieron que llamar al chamán, que aguantando la respiración entró en el río y pudo sujetarlos por sus patas. El brujo los guardó en un saco y preparó distintas coronas hechas con plumajes de pájaros de vivos colores. Primero, entrelazó una corona con plumas rojas de guacamayo, bandera, pero cuando el sol llegó al cielo, quemó la tierra y los tejados de las aldeas. Más tarde, hizo otra corona con plumas verdosas de periquito amarillo, aunque igualmente erró y el resultado fue demasiado frío. Al darse cuenta de ello, mezcló plumas amarillas de guacamayo, dorado y algunas rojas de guacamayo, bandera y consiguió así el equilibrio perfecto. De los dos soles que fueron al cielo, uno estuvo debajo y el otro en el reino celestial más allá del cielo. El primero escapó y desde entonces deambula de este a oeste, escondiéndose en la noche para descansar. El otro, más allá de la mirada de los hombres, alumbra por siempre y solo podemos verlo en sueños y alucinaciones. Como vemos, este mito es también bastante interesante. También hay elementos de lo selvático, de la selva y algo muy interesante es que tiende a ser bastante fantástico. La idea de por qué nació el sol a partir de un oso perezoso. O sea, el sol era un oso perezoso, no quería calentar. Muy interesante. El siguiente mito es bastante conocido. Es un mito relacionado con la tierra y vamos a hablar de el chuyachaki. Parte de la tradición dice que el chuyachaki es el guardián de la selva, el que cuida los animales y las plantas de la Amazonía de los cazadores que traen malas energías a la zona. Su nombre proviene del quechua chuya, que significa pie, y chaki, pequeño o corto, es decir, el de los pies desiguales. Para otros, es una especie de demonio o trasgo chiquito que toma la apariencia de un amigo familiar para hacerte perder en lo más tupido de la selva. La seña distintiva de este ser es precisamente su talón volteado hacia adelante y podremos identificarlo por la forma que deja su huella en la tierra. Las personas que afortunadamente han sabido identificar al chuyachaki darán la vuelta y tratarán de huir en sentido contrario al que les muestra. Los incautos que caigan en sus manos, los incautos que caigan en sus manos, sufrirán horrores hasta morir solos en una selva, selvática, perdón, en una selvática agonía. Muy bien, interesante fue el chuyachaki, es el duende que cuida la selva. Por último, tenemos el elemento aire y tenemos el mito los hermanos y la oropéndola. Es una leyenda machiguenga del pueblo machiguenga y espero que les guste. Cuenta la leyenda que una mañana dos hermanos machiguenga partieron juntos a recolectar nidos de oropéndola y atrapar sus huevos. Como la oropéndola cuelga sus nidos en lo más alto de los árboles, estos construyeron una escalera para poder trepar hasta las ramas más altas. Ya una vez arriba y cuando el segundo hermano saltó a una rama cercana, el primero que quería a la mujer de su hermano para él, bajó deprisa por la escalera y la retiró, marchándose y dejándole arriba a su suerte. El segundo hermano, al ver que no podía bajar del árbol, pasó varios días padeciendo hambre y frío y aunque veía que las oropéndolas llevaban alimento a sus pequeñas crías, este no se atrevía a entrar en sus nidos. Fue entonces que una oropéndola muy joven se apeado de él y acercándosele le dijo, ven conmigo, te llevaré a mi casa. El machiguenga se sintió culpable, pues el nido al que le guiaba el ave era uno de los que había querido robar. Con miedo saltó de rama en rama hasta que la oropéndola lo guió al interior. Al llegar al nido, el machiguenga se sintió tan cómodo que nunca más quiso irse. Se transformó en una oropéndola y vivió con ellas para siempre. Es un mito también transformacional, muy interesante. Un mito sobre los hermanos y la oropéndola, el elemento aire. Muy bien, hemos terminado la clase. Espero que les haya gustado. Hemos podido conocer un poquito más de los mitos de nuestra selva peruana. Son muy interesantes. Y en la ficha de trabajo que les estoy dejando en la descripción de este video, van a encontrar una historia mucho más extendida del bufé de Colorado y también una historia un poquito más extendida sobre el chuyachaki. Espero que puedan realizar las actividades y disfrutar la lectura. Mi nombre es Paolo Astorga. Muchísimas gracias por prestar atención a estos videos. Y nos vemos en una próxima clase. ¡Chau!